dejar ir tiene que ver con hacernos protagonistas de nuestras vidas y elegir quienes somos frente a lo que nos sucede dejar ir no significa que eres debe significa que lo estás dejando en manos de quien sabe mejor de quien posee una sabiduría infinita la divinidad es quien se encargará de hacer justicia y abrirá las puertas correctas pídele paciencia para no desesperarte confía que será su voluntad lo que ocurre será lo mejor para todos